Danza por uno Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza por uno Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza por uno, no te canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza por uno ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro No te quite ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Morena, venha a mi lado Ninguém va a ficar perado Quiero perder el futuro Balanza que es una locura Morena, venha a mi lado Ninguém va a ficar perado Oye, 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 oye Es pa' quebrar Culturo, vamos danzar Culturo Oye, 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 oye Se ya morena, no lo irá Venha a danzar Culturo Oye, oye, oye La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Tanpa tú duro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Tanpa tú duro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Tanpa tú duro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Tanpa tú duro Balanza que es una locura Morena, venha a mi lado Ninguém va a ficar perado Quiero perder el futuro Balanza que es una locura Morena, venha a mi lado Ninguém va a ficar perado Oye, oye, oye Oye, oye, oye É pa' quebrar Culturo Vamos danzar Culturo Oye, oye, oye Oye, oye, oye Se ya morena, no lo irá Venha a danzar Culturo Oye, oye, oye La mano arriba Tantando arriba Cintura sola Da media vuelta Tanpa tú duro No te canse ahora No te canse ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza tú duro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Tanpa tú duro No te canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Tanpa tú duro ¿Quién puede domar La fuerza del mar Que se mete por tus venas Lo caliente del sol Que se te metió Y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar Eso que al bailar Descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema Por dentro y lento Te convierte en piedra Tantando una mano arriba Cintura sola Da media vuelta Y saco tú duro No te quites ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Y saco tú duro Para saber una locura Morena, reina a mi un lado Ninguém va a ficar esperado Quiero perderse el futuro Para saber una locura Morena, reina a mi un lado Ninguém va a ficar esperado Oi, 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 oi É pa' quebrar Cultura, vamos dançar Cultura, oi, 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 oi Seja morena, oi, oi, oi Vem balançar Cultura, oi, oi, oi La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Cururo, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Cururo, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Cururo, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Cururo Es pa' quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro Se llama Moreno, no irá, ven a danzar, futuro Danza Cururo, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Cururo, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Cururo, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Cururo Danza Cururo, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Cururo, cintura sola, da media vuelta Danza Cururo, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza